Bienvenidos a Tecnogus, hoy les traigo la evaluación en vídeo del Realme 12 Pro Un teléfono que se está presentando el día de hoy en territorio colombiano, detalle Hemos cambiado un poco la locación en donde normalmente hacemos nuestras evaluaciones de cámara, pero siempre con la misma intención de llevarles a ustedes lo mejor de la información tecnológica. Ya vimos el detalle, les recuerdo estoy grabando 30 cuadros por segundo, Full HD, no estoy usando ningún tipo de estabilizador y el micrófono del dispositivo es el que capta el sonido de mi voz. Vamos a acercarnos aquí a esta pequeña batera. Ahí tienen ustedes. Me va grabando, está soplando bastante viento. Ya en este nuevo lugar se va a sentir mucho más el viento, pero bueno eso también nos sirve para ver cómo trabajan los dispositivos. Vamos a orillarnos un poquito por acá y a ver el zoom, a ver cuánto zoom nos permite dar este Realme 12 Pro Plus. Ahí hasta 18x. Y se ve bastante estabilizado. Ahí tienen ustedes y nos vamos a devolver. Ahí estamos. Perfecto. Y sin detener el vídeo ya tenemos gran angular. Ahí les dejo el cielo un momentico. Vamos bajando. Acá hay unos rayos de sol, entonces vamos a avanzar un poquito más en esta evaluación. Allá apuntó hacia el sol. Vamos a pasarlo a la cámara principal. Ahí se me pasa uno. Listo. Aquí ya tenemos la cámara principal. Acá podemos ver cómo maneja el dispositivo. Las sombras, los detalles y bueno, todo lo relevante que tiene la evaluación de cámaras en cuanto a video, por supuesto, del Realme 12 Pro Plus, como les digo. Un nuevo dispositivo que está llegando al mercado colombiano y que ya está disponible en el país y por supuesto en otros países de Hispanoamérica y el mundo. Vamos a subir un poquito de zoom. Vamos a dar zoom de 3x para que ustedes vean. Bueno, ahí viene esta calle. Cómo se están comportando. No tengo monitoreo del sonido, pero bueno, ya al momento de editar me daré cuenta de cómo graba sonido este dispositivo. Insisto, está corriendo mucho viento. Hay un poco de ruido. Acá hay cerca de unos niños jugando. Pasan carros. Se escucha el claxon, el pito de los automóviles y todo esto nos va a servir para darnos cuenta cómo funciona el dispositivo y cómo se comporta en diferentes condiciones. Vamos a hacer esta prueba diurna con, como les digo, todo el detalle para que ustedes tengan la mejor idea de cómo funciona este dispositivo acá. Tenemos dos amiguitas. Vamos a ver, no me voy a acercar mucho para asustarlas, pero vamos a usar el zoom del equipo para verlas. Ah, ahí se fueron. Bueno, vamos a ir hasta, me pasé, ahora sí, 1x. Bueno, ahí queda nuestra amiga. Y con esta vista de Bogotá en un día medianamente soleado, algo poco común para las semanas que corren. Dejo aquí esta prueba, leo sus comentarios para ver qué les pareció y, por supuesto, en este canal ustedes van a encontrar un unboxing, más pruebas, prueba gaming, una entrevista con el gerente de Realme Colombia para que ustedes sepan todo lo necesario de este dispositivo. Por supuesto, esperen mucho más aquí en Tecnoboz.com.